La primera vez que estoy viendo algo así, estoy sorprendido, más bien. Es que estábamos ahí parados orando, estábamos orando y cayó como si nos habían tirado agua. Vamos a cerrar acá. Vamos, vamos, vamos. No sé, un montecito de piedras, no hay ni siquiera. ¿Qué hay, güey? Nunca. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Milena Zárate. Bienvenido nuevamente a mi canal. Esto es En la Mira con Milena Zárate. ¿Dónde estamos? ¡Ay, Dios mío, Señor! Bueno, les cuento que el día de hoy nos encontramos acá en el cementerio más antiguo de toda Latinoamérica. Presbítero Maestro, Dios mío. Lo que ustedes están viendo acá en este momento es una carroza fúnebre de 1939. Así eran, miren pues. Bueno, hoy les cuento que vamos a estar viendo a ver qué actividad paranormal vamos a encontrar acá en el cementerio que nos han dicho que en verdad hay bastante. Yo soy, de verdad les digo, bastante miedosa a este tipo de cosas y por eso el día de hoy no vengo sola, obviamente no. Yo dije, no, si yo voy allá a hacer esa incursión del terror. ¡Ay, Dios mío, Señor! Mira, he venido acompañada, obviamente, de mi rosario que me protege, que me cuide, que me cuida, que me cuida, que me protege. Ya estoy hablando al revés de lo nerviosa que estoy. Bueno, no he venido sola. Obviamente en esta aventura tiene que haber alguien que me acompañe, que me ayude pues a alejar todos los... No, los fantasmas no podemos decir porque estamos en el cementerio. Bueno, todo lo malo, ¿no? Que pueda venir. Él es experto para alejar lo malo, lo malo. Así que con nosotros. Eso es Dávila, el popular Giselo, mi amor. Pero te presenté con vos y platillos. Ay, no, estamos en el cementerio. No, escuché un poquito de respeto a las almas, pero además... Sí, discúlpame, discúlpame. Además, ¿yo en qué momento... ¿En qué momento te he aceptado esto, Milena? Pero escúchame, pero escúchame. Yo pensé que íbamos a hacer algo como un TikTok. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. O así más tranquilo. Un tutorial. ¡Usted es una cínica! ¿Otro tutorial? No, ya nada es... Mira, como tú fuiste a mi canal, tú fuiste a mi canal, ¿para qué más? Yo tenía que venir ahora a tu canal. Obviamente, pues, pero no esperabas... Pero conmigo te has divertido, hemos grabado cosas divertidas. Mira, ha salido aunque sea contenido, pero tú me trajes a la madre presbítero. No, no me merezco esto. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! No, hay que tomarlo en serio. O sea, no, honestamente, de verdad, yo te digo... Yo también, mira. ¿Tú crees que es mentira? A ver, ¿trajiste tu rosario? A ver. Ahí está, ¿ves? No, pero fuera de broma, de verdad, chicos. Ahorita estamos así tranquilos porque estamos recién en la puertica. Pero en verdad sí es... Nos han contado muchas cosas. Gracias, mi amor, por acompañarme. Fuera de broma, de verdad, gracias. Porque en verdad necesitaba a alguien con esa buena onda, con esa buena energía para acompañarme a hacer esta incursión. Porque obviamente tú eres el ángel. Entonces ahí tú me vas a alejar todo lo malo. Pues es que me da miedito. Para cuidarte la pala voy a ir así. Yo te voy a ir cuidando, pero para cuidarte la pala. No. Mira, yo lo único que te sé decir es que tranquilo. No estamos solos. No estamos. El ángel nos cuida. Cualquier cosa con el de cámara. Yo me trepo. Sí, no. Yo me trepo. Todo el respeto que eso se merece. Por eso le damos la bienvenida a nuestro psíquico, Roberto Aranda, que se encuentra con nosotros. Gracias, Roberto. Definitivamente estamos entrando a este cementerio. Yo he pasado justamente por ahí y he visto que es oscuro. He visto muchas presencias paranormales. Ojo que aquí hay gente que se ha suicidado, gente de quemada, gente que de repente tomó una mala decisión y de repente no están descansando. Vamos a ver en el recorrido qué podemos captar. Tenemos el pabellón infantil, tenemos el pabellón de personas que se han suicidado y lo vamos a ir descubriendo en esta incursión. Así que gracias, Roberto, por acompañarnos. A Edson, gracias también por acompañarnos. Y ustedes quédense ahí. Si quieren y si les gusta este video, bueno, denle like a este video para poder seguir haciendo nuevos videos, nuevo contenido. Suscríbase, obviamente, a mi canal que aparece acá. Suscríbase al canal también de Edson y obviamente también de Roberto. Roberto Granda, psíquico, claro. Acá van a aparecer todas, efectivamente. Así que, bueno, arrancamos. ¿Listos? Arrancamos de una. Vamos. En este momento vamos a aprender el app. Esta app, a mí me han recontra asegurado que esta app funciona y con esto vamos a decir que hay algún ente que si quieren comunicar con nosotros o digamos un alma, qué sé yo. Oye, puente serio. No me pongas, mejor. Mejor yo para que vamos a escuchar y algo. Me voy a durar. ¿Eres mujer o hombre? Muchas almas que quieren conversar y está muy peligrado esto. Era tu segunda mamá. Muy en línea, me amaba mucho. Y yo te hacía cafecito y te hacía un dulce porque tú dices que tú eras gordito y me dices que te lo estaba a comer mucho. Tu abuelo le dice que te quieres mucho pero que no estás muy confiado. Hola. ¿Que se cuide el esómago? Sí. Lo que vamos a hacer es una oración del Padre Nuestro para pedir permiso. Perfecto. Bueno, vamos entonces a pedir permiso para visitar. Bueno, las almas están descansando pero siempre hay personas que han muerto de una forma cruel, atropellados y suicidas y por ello de repente quieren encaminarlo, hay que ayudarlos a encaminarlo, pero antes vamos a pedir un Padre Nuestro para que Dios nos proteja. Empezamos. Bueno, Padre Nuestro que te haces en los cielos, santificado sea a todos nosotros. Vengan a nosotros tu reino, cállate tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dejes que dejes caer en tentación. Amén. Hemos sentido ya como cierto ruido, ¿no? Como que dice, rápido. ¿Ya? Vamos entonces a empezar. ¿Este qué área es? Felicita, Pepe. Te voy a apuntar. Oye, contrólate. Yo estoy ya con la angustia, te digo. Dios mío, es que estábamos ahí parados orando, estábamos orando y cayó como si no se habían tirado agua. Ay, las hojas. No, pues son hojas de largo. No, pero no tanto. Lo que pasa es que... Ay. Sí, me han tirado una hoja, miren. Una hoja me han tirado. Bueno, sí, bueno, ya comenzamos. Te lo juro. Bueno, vamos a conectar. Hola. ¿Quién quiere comunicarse con nosotros? Sí. ¿Cómo te llamas? Hola. Bueno, vamos a seguir paseándonos todavía. Bueno, son cosas que pasan, así que hay que tener cuidado nomás. Yo soy de las personas que cuando estés nerviosa... Te ríes. Te ríes. No, te ríes. Lo primero, chicos, que les quiero contar es que ya estamos caminando, estamos ingresando recién. Bueno, bastante nerviosos, efectivamente. Sí, claro. Mira cómo me tiene, ya me tiene la mano morada de tanto apretármela. Es que no es raro. Pero bueno, estamos justamente con... Estamos justamente... ¿Qué es eso? Estoy por la luz, ¿no? Claro, estoy... ¡Ay! Hola, ¿por qué te pones piedras? Hola. Ay, santa madre de Dios, no. Yo no sé si voy a aguantar... Sigue la piedra, a mí, todo está bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, no, qué miedo. Mira. Espérate, espérate. ¿Qué? Escucha, no vamos a cortar un rato porque quiero ubicarme, como hemos entrado de espalda. Sí. Es que tenemos que ir al pabellón de la Oficial, pero la última vez para... Sí, sí. Vamos a ir por allá, un medio por allá. ¿Al pabellón de qué? Chicos, quédense acá cerca, no se vayan. ¿Qué pasó? Ay, no, ay, santa madre de Dios. En el peruense se sigue más fuerte, ¿ah? ¿Por acá? No lo sueltes. No estás conmigo, yo soy fuerte, aunque no lo caes. Oye, yo no, no, yo creo que... Oye, de verdad tiran cosas, te lo juro. Tú pensé que no. Yo pensé que me cago de miedo. No. Quédate tan, cálmate. Ya, ya. ¿Ves? No, no, no. Espérate, no. ¿Qué? Dios. No, no, no. Espérate, no. Dios. 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 Toma vuestruido. Dale, dale. Ya, pero siempre te tranquila, Ros. Ya, te da a los nervios. Échate eso un poquito. No, ya te tócao. Milena. Espérate, espérate. Un ratito. Yo todavía estoy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Trata de, trata de estirar un poquito. Para que se pase. Yo todavía estoy fuerte, ¿eh? Sí. Más, más. Más. Ahora terminé. Estamos entrando la área, más fuerte. La de la esquina, ¿no? Esto es real, ¿eh? Lo que estamos viendo es real, por si acaso yo sé que soy súper bromista, pero he visto, han tirado las piedras dos veces. Yo soy súper nerviosa, chicos, no crean que yo me río por reírme, sino que yo soy recontra nerviosa. Mira, tranquila. Bueno, ahora vamos de frente, vamos al pabellón. Mira, mira, chica. Hola. Es el más fuerte, que es el pabellón de los suicidas, estamos viendo en este momento para llaves. ¿Es? Sí, sí, sí. ¿Acá es? ¿Cómo te se mete acá? Mira, allá, por ejemplo, Chinchun. Vamos a comunicarnos. 19 de julio y 19. ¿Estás acá, presidente Chinchun? Sí. Este Chinchun. Chinchun, ¿estás? Me dice que te mataste, ¿por qué? Dice que por deudas, él tenía muchas deudas y se ahorcó. ¿Por qué te mataste? ¿Por deudas? ¿Sí? Sí. ¡Ay! Una Chinchun está molesto, creo, está molesto el Chinchun. No, no los quieren acá. No. Pero, 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 vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá. Vamos, vamos, vamos. Quiero que te hagas remolinos, hágate remolinos, remolinos, rápido. Dime. Hola. ¿Es fuerte? No, aquí hay mucha, mucha pesadez porque... A la gente que quiero que dices, mucho tranquilo, pero... Mira, la verdad, fue la primera vez que yo hago una incursión así. Sí, está terrible. Y de verdad que se siente algo muy fuerte. Yo siento, este, muy pesado el ambiente. Bien pesado, ¿ah? No, yo hice... No, yo hice las verdaderas piedras, oye, y se me cae en la cabeza. Mira, mira. No, ya se está pateando, ya. No, pero no, mira, esas son las piedras que nos han tirado. Mira, mira, son piedras grandes, ni siquiera para decir... ¿Qué? Hola. ¿Por qué corrieron? No, no, pero... ¿Vieron una sombra ahí? Al fondo. ¿Qué? No, vamos en este momento al pabellón de... De los niños. Milena está pálida y el cielo también está... ¡Ay, no, vamos! Sí, la verdad que la energía es muy fuerte. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En dónde estamos? Alejandro. ¿Dónde estamos de Santa Juana? ¿Acá hay héroes? ¿De qué? Santa Juana. Santa Juana. ¿Pero qué pabellón es este? ¡Hola! Espera un ratito. Ya. 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 ¿Por qué crees que nos están tirando piedras? ¿Verdad que están molestos? No, es posible que me estén muy fuertes, porque me están muy fuertes, porque me están muy fuertes, porque me están tirando piedras, porque me están tirando piedras. Bueno, les cuento que este cementerio es supladamente grande, grande, y de verdad que, de verdad que... ¡Uy, Dios mío, nos siguen tirando piedras, no siguen tirando piedras, pero ¿por qué nos están tirando piedras? Porque siempre se molestan aquí. ¿Pero por qué? Porque se molestan, porque normalmente ellos son... Son personas tan... ¡Incredible! ¿No será que le incomoda la presencia de alguno de ustedes? Es la primera vez que yo vivo algo así. No, siempre he tirado, si eran flores, se mueven los cajones... Sí, flores, hemos visto. Sí, lo he visto, ¿ah? Gente, quiero contarles que todo es real. Usted sabe que jamás le puedo mentir, todo es real. No, con eso no vamos a buscar. La tirada de piedras... Milena está... ¿Yo qué? ¿Soy bromista? Yo le agarraba yo fuerte, porque yo tengo un carácter fuerte de todas maneras, por más que lo diga así... Y ahora más, yo no he hablado con tu abuelita todavía. Cuéntale, tu abuelita te prefería, Inicia. Sí, bueno, me dijiste que mi abuelita se comunicó conmigo. ¿Qué dices? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Quiere que nos vayamos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. No corre, está en inglés. ¿Dónde? El mío, el mío que hace milagro. No, 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 no. Sí, así me hace la máquina. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? 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 ¿También quiere que te hagan mis arrestos? Aquí, aquí, especialmente, tenemos que escuchar esta grabación entretenidamente porque hay muchas cosas que se están hablando aquí. ¿Quieres grabar eso aquí? ¿Quieres grabar? Un roconazos, un roconazo, un roconazo, se han tirado. Cuidado, cuidado. Ven, acá está el tío. Ya, ¿dónde estamos? Ya. Ya, aquí es el niño. Ya, aquí es el niño, mamá, vamos, mejor. ¿Dónde es el niño? Me gusta la prevención. Sí. Bueno, acabamos de escuchar otro rocón cerca de nosotros y no hay nadie que las tiga, o sea, no hay de dónde caiga ni siquiera. No, no, eso está literalmente solo, los vigilantes están en la puerta. Y tampoco no hay... Yo aquí estoy buscando de dónde sacan piedras, más bien, y no hay, no hay, no hay, no sé, como un montecito de piedras, no hay ni siquiera. ¿No hay, pues? Ni cae. ¡Ay! Sí. ¡Muera, güey! ¡Muera, güey! Ahí está, ahí está. Tranquila. Sonó como una botella. Sí, claro. Sonó fuerte. No, loco. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que hay alguien que está molesto. Sí. Dile, pero dile. Pero ya no vamos ya. Ya, dile que no. No hemos venido nada más para ayudarnos, para poder... Saber su experiencia, encaminar, así que piense tranquilo. Ajá. Ah, estamos en este niño que hace milagros, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. 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 No agradezco. Yo estoy fuerte, ¿eh? Sí. Necesito que se me quite ese miedo. No, no. 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 Increíble todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? No, quédense atrás, quédense atrás. Él no tiene miedo, los chicos atrás. No, yo no, quédense atrás, mejor. Ellos están mirando para atrás. ¿Sí? ¿Has escuchado una voz para atrás? Sí. ¿Sí? Yo acabo de escuchar una cargazada malvada. ¿Sí? ¿Has escuchado una voz fuerte? ¿Dónde? ¿Te diste cuenta? Mira. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Allá. Inhala, inhala. Inhala. Tranquila. ¿Pero qué sientes, presión? ¿Qué está pasando? ¿Ya te pasó? Todavía, todavía. Hay que esperar un ratito. ¿Quieres llorar? Llora, llora. Están abandonados, ¿verdad? Pero tengo que ir a acercarme. Quiero acercarme. Inhala. 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 Ah, no sé si. ¿Verdad? Bueno, ahorita nos estamos yendo a El Niño Milagroso. Así es. Yo creo que vamos a ir a El Niño Milagroso y con esto vamos a terminar esta incursión. Sí, porque hay un compañero de cuidado. Vemos que están bastante, están muy molestos. No sé por qué hay alguien que no... Hasta un rosario nos han tirado. Nos han tirado un rosario. No sé. Piedras, flores. Sí, es que con ese rosario han querido decirnos algo. Escuchamos mucha actividad acá. Muchas personas hablando al mismo tiempo. Y ya estamos hablando al mismo tiempo y en verdad... Espérate, espérense. ¿Quiere que nos vayamos ya? ¿Quiere que nos vayamos? El joven me preocupa, ¿está bien? Espérate, espérense, ¿no? Sí. Yo sé que también estoy tranquilo porque hay bastante gente, ¿ah? También, puede ser. No, pero después de esa experiencia que hemos vivido... Sí. Fría. ¿Dónde es? Y al señor, ¿no le pueden preguntar? Sí. Sí. Ya, bueno. No podemos seguir dándole. Hay que cerrar acá, ya. Cerramos, cerramos. Sí, acá cerramos. Sí, sí, por favor, ya. Bueno, estamos cerrando la sección. Ya nos vamos. Nos vamos. ¿Estás cerrando? Cerrando. ¿Para qué estás haciendo esta...? Para cerrar sección y también para dejarle un poquito de energía. Te agarró fuerte y todo, se agarró un ataque. Me dio ataque nervioso. Tenía un ataque nervioso. Yo pensé que te ibas a reír y ya no te reías. Ya no, ya. No, nada. De madrugada es peor que día. Sí, debe ser. Sí. No, imagínate, hicimos bastantes. Tres, cuatro de la mañana, graban nomás cuatro personas. Y ahí más se presentan todavía. No, tres de la mañana me imagino que esto debe ser. Yo no aguanto. Tiene una bollería, ¿no? Tiene cuatro, sí. ¿Qué trabaja a esa hora? Bien asustada. Sí, en algún momento la agarró. Bueno, tiraron el rosario, creo que fue. Ahí te agarró. No, antes. El rocón. El rocón. Ese fue un rocón, pero no fue una piedrita. Fue un rocón. Ahí te has asustado, Rino. ¿Qué dices? Es que hay muchas veces. ¿Vamos? Bueno, vamos. Bueno, la verdad, sí ha sido una experiencia bastante... Bastante fuerte. Espeluznante, diría. Espeluznante. Sí, claro. Una experiencia que jamás vivía. Cuando veía, decía, no, no creo, no creo. Allá en el seminario, cuando fui a grabar con Carlos Galvez, me tiraron tierra. Estábamos todos... Oye, si nos han tirado el rojo, es un fan. Y nadie se explicó de dónde. Había un momento que nos volvieron como agua. Sí, claro. Pero ni siquiera sé de dónde. O sea, agua. Era agua. Era agua. Era agua. Era agua. Las piedras. Pero te diste cuenta la actividad tan fuerte que hubo en la parte de los suicidas. Sí, ahí tuvieron que salir volando. Ahí digo, wow. No, y cuando le preguntamos que si quería que nos fuéramos, sin pensarlo, no digo, sí. La idea era ver, visitar los diferentes pabellones, porque este cementerio es muy grande. Sí, senónimo. Y la idea era de que pudiéramos, digamos, incursionar en las diferentes, ¿no? Sí, claro. En los diferentes, o en la mayoría de pabellones que pudiéramos. Pero después de lo vivido, creo... Afuera cerramos, Amorcito. Ya vamos, vamos. ¿Hicieron cierre, hija? ¿Todo mi cuerpo? Sí, sí. La ropa la tiene que cavar con dejarla remojarse y luego la lava, ¿no? ¿Cuál es su pantalón y va a ir un año de programa? Bueno, chicos, y esto fue todo en esta incursión acá en este cementerio. De verdad que ha sido una experiencia bastante fuerte para mí, como lo venía diciendo. Estoy todavía un poco nerviosa por todo lo que ha pasado. Y se lo está lleno de sal. Sí, hemos echado sal. Nos hemos echado sal porque Roberto nos ha recomendado. Hay que echar la sal para poder desbloquear. De verdad que hemos tenido una experiencia muy fuerte. Te ha dado un ataque, amiga, pero felizmente, mira, este machazo te ha dado seguridad. ¿Y yo qué pensé? Y yo pensé que pensé que no iba a defender a él. No, 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 no. Tengo mi carácter. Además, además... O sea, hacía mucho tiempo desde la muerte de un ser mío, yo no sentía... A mí no me daba un ataque así. La vaina es que cuando a mí me dan mis ataques de risa, es de nervios. Es cuando yo estoy muy nerviosa. Pero llegó un momento... Tengo risa, pero... No, no, no. ¿Viste que no podía ir a nivel? No, no, no. Y estaba pálida. Estaba pálida. Casi se desmaya. Sí, se puso más de menaga aire en mi equipo. Y bueno, es que esas cosas suceden siempre en el cementerio, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Gisela? Yo, la verdad... Vamos a partir... Hacía una cosa... Hacía una cosa... ¿Qué? Vamos a la parte de... Hacía una parte de... Hacía una parte de... Sí, hacía una cosa espeluznante. Una cosa espeluznante porque primera vez yo nunca había entrado hacia un cementerio. ¿A ese cementerio? No, nunca, nunca. ¿Tiene el cementerio más antiguo de Lima y de... Pero nunca he ido, nunca he ido a la verdad. Entonces, pero... Sí me ha chocado, me ha chocado, ¿no? Y ya me estaban avisando mucho, Gisela, acá entramos y no aguantamos mucho porque nos van a dotar. Y así fue, pues nos sacaron rápido. Bueno, con esto damos cierre a esta incursión que hemos hecho el día de hoy. Gracias a mis invitados. Gracias, Milena. A todos en sus redes sociales. No pude ni hablar. Y bueno, si a ustedes les gustó este video, les gustó este video, bueno, denle like, suscríbanse también y déjenos sus comentarios acá a ver si quieren la parte 2. La parte 2, ¿ah? No, no, no. ¿Otro lado? Ah, otro lado. ¿Una casa fantasma puede ser, ah? Bueno, que le den like si quieren parte 2. Parte 2. Esto fue la vida con Milena Cérate. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!